qué pasa chavales bienvenidos a mi canal yo soy RayLab y hoy os traigo un nuevo vídeo de la B46 la mejor clase ya sabéis que ha sido mejorada en el último parche así que he estado probando he estado testeando y para mí esta clase es una barbaridad obviamente solamente sirve para cortas y medias distancias ya que es un subfusil es un subfusil muy ágil con bastante cadencia así que sirve bastante bien para rusear vamos a ver la clase pero te recuerda que puedes suscribirte al canal activar la campanita y darle me gusta y ahora sí vamos a ello bien primero en la bocacha en la bocacha le vamos a poner el xrk sandstorm que nos va a corregir el control del retroceso vertical ya que este arma el retroceso que tiene es únicamente vertical no tiene nada 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 de retroceso horizontal así que lo único que tenemos que corregir es el retroceso vertical vale entonces este es el mejor accesorio vamos a irnos ahora a ajustar y aquí en esta vida del retroceso vamos a poner más 0.59 y en control del retroceso del arma lo vamos a poner a más 0.18 con esto vamos a corregir bastante más el recoil como este arma es un subfusil con mucha cadencia el retroceso es bastante alto vale pero es muy sencillo de controlar porque como os digo es solamente vertical vamos a irnos al segundo accesorio en este caso le vamos a poner el láser lzr vdk de 7 w que es lo que vamos a conseguir con este láser es mejorar la velocidad de apuntado vale tanto estando parados como estando es pintando no va a mejorar bastante y vamos a conseguir que este arma apunte mucho más rápido vamos a irnos ahora a ajustar y aquí en tiempo de es pintar disparar y velocidad de apuntar con la mira lo pondremos al máximo para apuntar lo más rápido posible ahora vamos a conseguir mucha más velocidad en la culata vale vamos a poner la culata bel a 568 plegada pero va a mejorar la velocidad de apuntar con la mira el tiempo de disparar la velocidad de movimiento y el control del retroceso desde la cadera vamos básicamente lo que vamos a conseguir con esta culata es convertir este arma en un arma que parezca una pistola vale de lo rápido que vamos a ir porque no vamos a poder mover muchísimo más rápido como veis la movilidad y el manejo mejora muchísimo lo que sí que nos quita bastante es el control de lo que es el retroceso al apuntar vale pero bueno como os digo el retroceso sigue siendo vertical y es fácil de controlar vamos a irnos ahora al cuarto accesorio queremos poner la empuñadura trasera de zlr de combate lo que nos va a mejorar es el control del retroceso por el tema de la culata que hemos puesto que nos quita bastante y vamos a irnos aquí a ajustar en esta vida del retroceso lo pondremos al máximo y el tiempo de disparar al máximo vale la velocidad de apuntar con la mira no lo he puesto en este caso ya que este arma con la culata que hemos puesto aguda muy rápido y necesitamos mejorar un poquito lo que es el retroceso para que no se nos complique para ella y aquí sí que le ponemos tiempo es pintar disparar que para mí es de lo más importante cuando llevamos sobre todo sus fusiles que vamos a ir corriendo es pintado de lado a lado y con esto vamos a hacerse juntar mucho antes el arma y por último con este arma con tanta cadencia necesitamos sí o sí más munición y en este caso estoy poniendo la de 50 proyectiles ya creo que la de 60 hace que sea demasiado lenta vale y con la de 50 realmente funciona bastante bien 10 10 proyectiles no se nota tanto la diferencia y con este vamos sobre dos horas bastante bastante bien tiene el arma se mueve bastante rápido vale apuntamos bastante rápido y decir que por este arma al tener tanta cadencia de disparo es un poquito más complicado controlar el retroceso si hacéis digamos el juego de contención vale el juego de contención es básicamente cuando hemos pulsado al botón de disparar vale cuanto más pulsemos el retroceso se va a ir mucho más entonces hay un truquito que yo uso mucho que es hacer ráfagas así largas es más fácil de controlarlo vale de todas formas como digo el receso es aquí estaba haciendo pruebas el retroceso es vertical hacia arriba si solamente se va hacia arriba es muy fácil controlarlo para lo único que tienes que hacer apuntar hacia abajo y corregirlo vale o sea hay que controlar un poquito lo que es la cadencia sin pasaros a larga distancia obviamente es un subfusil no va a funcionar muy bien pero el arma va bastante bien vale entonces nada espero que la probéis que me dejéis en los comentarios qué tal os ha parecido si os ha funcionado si os gusta este arma para mí sobre todo me gusta por el tema de la movilidad y la velocidad apuntado que tiene que es bastante ágil así que espero que me dejéis en los comentarios y recordad que voy a suscribiros al canal activar la campanita y darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo